y te canta, te canta canciones que, ay, se te pone la piel de gallina. ¿Vas a contar cómo se conoció con Marta? ¿Contará? No, no creo que cuente. Montelongo, señores, cante, maestro, arriba, bien, arriba. Primero, primeramente que todo, primeramente que todo, quiero, quiero un poco contarles un poco también cómo conocía a Marta. Ah, bien. Recién decía Lucía, que es verdad, y a mí me pasó, yo también la conocí, la conocí en redes, por las redes. ¿Cómo? ¿Era bolero? Yo era pescador, estaba pescando en Guasubirá viejo, y de repente voy sacando y pa, y se engancha, pa, veo que una chiquilita se engancha en las redes, cae. Y digo, me tiro. Y le digo, ojo, le digo, señorita, que se le cayó una tonina también al lado, venía con la madre. Y este... Y ahí conocí a Marta. ¿Pero Marta era joven con ese nombre? ¿Había jóvenes con el nombre Marta? Sí, 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 en mi época sí. Y ahí quedó enganchada en la red, tiré la red, me llevé los urubis, los cosos, y a Marta. Sin querer. ¡Vamos a casa! ¡Qué tremendo! Si vos no salís más de acá, Martita, le digo. La señora puede irse para casa, tranquila. Bueno, hoy es a la llamada, hoy es San Valentín, hoy es un día maravilloso, señores. Cuando yo siento el tambor, yo no sé lo que me pasa. La sangre se me alborota, y el santo me quiere dar. En el medio del sonar, hay un tremendo barullo, y suenan los cueros, suenan los parches, y a la negra Tomása, el santo le da. ¡Todo el mundo! Baile del candombé. Baile del candombé. Baile del candombé. Baile del candombé. ¡Bien, bien, bien ahí, bien ahí, todo el mundo! Tremendo cuerpo de baile, impresionante, impresionante. El paso ese le sale, pero... El paso se sigue a hacer eso. De excelencia, de excelencia. La vez aquí es el paso Yandy. El paso Yandira, el paso Yandira, ¿no? Que hace este... ¡Ah, qué bien que le sale! Monté, hoy es viernes, así que... Yo llegaré, yo llegaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. Yo llegaré, yo llegaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. ¡Buenos días, vecinos, buenos días! Aproveche, aproveche a reírse, mire si después se le cae un diente. Monté, ¿qué es la vida de Yandira que hace un montón que no la vemos? Yandira es mi hermana. Por eso, pero... Y bueno, está, está, está... El 20, el 20 de... El 20 de marzo Yandira está en el Teatro Movie. ¡Ah, bien! Con autobombo, con autobombo. Sí. Ahí está, bueno, gracias, Cholo. Ojo que se agotan. Está con autobombo, con queroglían, con el gordo. Sí, yo se lo retuiteé. Con el gordo chanta. Bueno, ¿está embarazada? ¿Eh? ¿Yandira está embarazada? Me dice el Cholo, se ve que anduvo con Yandira. ¡No! ¿El Cholo también está embarazado? No. Ah, está que anduvo. Bueno, coalición ajusta las normas laborales con la ley de urgencia, ¿eh? Porque, muchachos, no se puede ocupar más el puesto de trabajo. Así que si vamos a ocupar es hoy o nunca, ¿eh? Es ahora o nunca. Bueno, entonces me quedo. Luisito. Ocupo. Vos a producción, oficina de producción. Coco, a lo de Lorena. Se acabó. Se acabó el recreo. Yo, Cantina, no le dejo ni un maní. Llegan el lunes, no tienen ni... Ay, por favor. A ocupar, señores, antes que se prohíba. Esta es buenísima, Facu. Hallaron en Colombia el laboratorio de drogas en la casa familiar del embajador de Colombia en Uruguay. ¿Qué pasó? En la casa del embajador colombiano en Uruguay, en Colombia, encontraron un laboratorio que hacían Camer, papá. No entendí. Camer. El embajador... De Incurcia. Camer entendí. Lo que no entendí es... ¿Es uruguayo él? No, el embajador colombiano. Colombiano. Acá en Uruguay. Acá en Uruguay. Y allá en la casa le encontraron todas las milongas, ¿me entendés? En la casa de Colombia. Ta, 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 ta. Bueno, ¿me costó? No, todavía no voy a seguir de cierta edad. ¿La vez le tiró? Bueno, el embajador ya declaró que no sabe nada de ese asunto. Y menos que tenga que ver con que la haya traído de Uruguay. Aclaró que lo único negocio que tiene Uruguay es soja. Para mí que está cambiado, es ojo. Ojo. Pero vive Soriano, ¿no? ¿Me dijiste? ¿Eh? Es Soriano. Los futuros diputados realizaron ayer una falsa sesión. Los que van a entrar a un ensayo para saber cómo manejarse. Practicaron. Todos los senadores practicaron. Lo que estuvo bueno es que de los 99... Solo 67 de los 99 fueron al ensayo. El resto no concurrieron, así que asumirán sin ensayo. Ahí saltaron los que faltaban y dijeron, no, sin ensayo no. Estamos ensayando como se falta. Porque es lo que más vamos a hacer, dice. Lo que más tenemos que practicar. ¿Y qué pasa cuando faltan? Se le descuenta un tablado. Se le descuenta un tablado. Viene en código carnaval. Sí, no. No, pero supongo que tiene que pasar algo, ¿no? Se les debe descontar. Y capaz que se le descuenta el día como a cada uno de nosotros, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que a mí se me descuenta el día porque no vengo acá y la vida de mis compañeros no cambia. El tema es que si faltan... No, siempre hay un suplente. Tiene que haber un suplente. Ah, sí. Eso es... No es que estaba... Eso es cajón. Siempre hay alguien que está en tu lugar. Siempre hay alguien que está en tu lugar. Viste que Talvi se fue a Brasil. Sí. A reunirse con el canciller brasileño, Ernesto Araujo, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil fue Talvi y después dijo, la verdad que en Brasil me recibieron muy bien, conversamos con el ministro Araujo y después fuimos a comer un espeto corrido en donde comimos salmón, chileno, por supuesto, maridado por un excelente vino chileno, por supuesto, y después fuimos a jugar un partidito de fútbol e hice un gol de chilena. Dice que el ministro brasileño no podía más con Talvi, un pesado Talvi. Dice que mientras iban para el espeto corrido en el auto, Talvi en cada terreno baldío que había paraba y decía, pará, acá se puede construir uno de los 136 liceos de tiempo. Así estaba el hombre, el otro pobre. Dice que se vaya de una vez. Dice que autorizaron la extradición del narco mexicano que amenazó con colgar a Bonomi del puente más alto. ¿Se acuerdan? Sí. En el 2016, bueno, la Suprema Corte de Justicia autorizó la extradición a Estados Unidos de Gerardo González Valencia, el narco mexicano líder del cártel conocido como los Queenies. ¿Sabés lo que es que uno de los Queenies te diga, te voy a colgar del puente más alto? Ay, mamá. Ahora que lo mandaron a Estados Unidos, imaginate a Bonomi. Uf, qué alivio. Ya me estaba doliendo el cuecito. Hablando de todo un poco, ¿hoy saben quién renuncia? ¿Quién? Como ministro, Bonomi. De verdad. Porque mañana asume como senador. Así que le quiero agradecer al bicho, bicho querido, te quiero agradecer todo este tiempo que me has dado un jugo tremendo, mucho más jugo. Me has dado un jugo como Mujica. De ninguna manera, papá. Yo soy una fuente inagotable. Pero igual queda como senador, seguramente estoy tirando material. Por supuesto que voy a seguir usufructuándote, bicho. Y gratis, y gratis. Mutual de futbolistas confirma demanda por derechos de imagen contra Tenfield y la AUF. ¡Apa! Sale el juicio, sale el juicio, todos los futbolistas, los jueces, ¿viste? Le hacen por los derechos de imagen a Tenfield. Escuchame, Tenfield. Yo quiero el AMI también. ¿Eh? Sí, sí, y yo vendía pancho en el parque de Roberto. ¿Sabés las veces que me filmaron? Nunca me dieron nada. Nada, nunca me filmaron nada. A veces me enfocaban a mí, yo entregando el pancho. Claro. Ah, pero salía como atrás, ni se veía. No, pero se veía, si atrás de los técnicos estaba yo. ¿Pero quién se va a dar cuenta? Dígame, ¿alguien lo reconoce por la calle? Ah, este es el que estaba atrás del juez en el partido del 98. Me dicen, me reconoce por el pancho, Pablo. ¿En serio? Te lo juro. Ahí va el del pancho. Y además no es solo eso, yo fui jugador de fútbol, acá saben muy bien. Yo jugué muy bien, el Coco sabe porque él también jugó y nos hemos hecho. Me acuerdo cuando jugaba de Já. De Já. Sí me acuerdo. De Já el fútbol. De Já, quieto, muchacho. No, yo jugaba, a veces nos cruzamos, pero después no, porque yo jugaba en otras ligas, yo jugaba en la liga de transportistas y el Coco en la liga de conductores. Y este... ¡Bueno! Es fino. Me salió, vos sabés, sin querer. ¿Monte jugó al fútbol antes o después de que Popote mi reina? No, 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 después. Después de los éxitos con el grupo de clubes. ¿Y antes o después de la película porno? En el medio. Ah. En el medio. No, porque tuvo tanto oficio que me pierdo. No, no, al mismo tiempo con la película porno, imposible jugar al fútbol. Ah, ok. Y no levantar las patas. Yo jugaba en el cuadro de los tasimetristas, en el gremio del transporte, que el clásico era contra los de Kutza. En Bravo los de Kutza. A veces le ganamos porque los de Kutza son lentos, ¿viste que son lentos los de Kutza? Sí, pero meten la pesada, ¿ah? Ah, meten la pesada. Ay, te salió medio Puglia. Y llegamos. Pero qué maravilla. Qué chocote. El sindicato de los transportistas. Ay, los chorizos, doña Chocha. Bueno. Ay, no, no, no. En la semifinal le ganamos a los ferroviarios, le ganamos, que eran una locomotora y le ganamos. Después la final, la final la perdimos contra los delivery, ¿qué querés? Los dos punteros iban en la moto. Sí, parábamos. Sin luz y por arriba a la vereda, porque vamos en la calle. Bueno, que se solucione todo. Pero si no hay un poco de lío, no hay fútbol uruguayo, señores. Eso es así. Es una tradición nuestra. Bueno, piba, sufe, extraño. Esto es bien que nos sacás de páginas argentinas. Piba, espera, empieza con piba en la noticia. La noticia empieza con piba. Ay, ay, ay. Piba sufre extraño trastorno médico. Le salen pelos en todos lados, hasta en las encías. Ay, pobre, qué horror. Mirá lo que le pasa al guille en las manos. No, a eso le pasa por otra cosa. Tranquilo, guille, hay medicación, hay medicación. Tenés que atártela. El irsutismo. ¿El qué? Irsutismo. Ay, ¿de qué se trata? Es un desarrollo excesivo del vello por un desorden en las glándulas suprarrenales. Es una irregularidad vinculada al citromedio ovario poliquístico. Ah, no, el ovario poliquístico se puede traer... Bueno, en realidad, cuando hay cambios hormonales, lo primero que sienten las mujeres, yo no porque soy muy joven, es que tenés el vello, te cambia. Sí, sí, sí. Pero de ahí a las encías. A mí me pasó, a mí me pasó, yo me agarré hiperturdismo ese. ¿Eh? ¿El qué? ¿El qué? Irurtipurismo ese, me agarré. Con tan mala suerte, me salió pelos en todos lados. Menos en la cabeza, chulo. Menos en la cabeza. Me salió todo para adentro. A mí, lo que sí les puedo decir algo, es seguro que aunque me agarre esto, lo que nunca me van a salir son pelos en la lengua, porque las verdades que digo acá son sin pelos en la lengua. ¡Tiemblen, poderosos! ¡Tiemblen! ¿Qué tal? ¿Querés verdades? Lucía Brocago.